Honduras sigue sin elegir a un nuevo fiscal general y fiscal adjunto. El Gobierno de Libre no logra convencer al resto de los partidos opositores que voten por su candidato, Joel Zelaya. Son 128 diputados en el Congreso. Llevan cuatro intentos, pero las negociaciones no prosperan para elegir a quienes dirigirán la Fiscalía General del 2023 al 2028. Que el presente Congreso Nacional, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 233 de la Constitución de la República, elija al ciudadano Joel Antonio Zelaya Álvarez en el cargo de Fiscal General de la República. El analista jurídico Joaquín Mejía dijo a Expediente Público que la elección de los fiscales está politizada. Y los partidos políticos apuestan por candidaturas que consideran que están más cercanos a sus intereses. Y eso es lo que hay, no solo de Libre, también el Partido Nacional, el Partido Liberal, el PCH, todos. Una elección de segundo grado, es decir, una elección que está en manos del Congreso Nacional, es política. Y eso no hay que demonizarlo. Eso pasa aquí, pasa en Estados Unidos, pasa en España, pasa en todas partes. Es una elección política. Una nómina de cinco candidatos, de los cuales proponemos a los ciudadanos siguientes. Marcio Cabañas Cadillo como Fiscal General, Jenny Gabriela Almentares Flores como Fiscal General Adjunto. El 31 de agosto de 2023 venció el período de Óscar Chinchilla como Fiscal General y de Daniel Cibrián como Fiscal Adjunto. Al no lograr elegir a sus reemplazos, el presidente del Congreso Hondureño, Luis Redondo, decidió que el director de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, Luis Javier Santos, quedara al frente de la Fiscalía provisionalmente. Pero Lorena Cálix, vocera del Ministerio Público de Honduras, afirmó a Expediente Público que en la práctica Daniel Cibrián es quien está encargado de la Fiscalía. Lo que se está aplicando en este momento es lo que dispone la ley del Ministerio Público, por un lado la ley orgánica del Congreso Nacional y, por supuesto, la Constitución de la República. En ese sentido, en esa estructura o en esa jerarquía que ya la ley especial del Ministerio Público dispone, está asumiendo sus funciones el Fiscal General El secretario ejecutivo de la Misión Internacional de Observación, Jaime Arellano, recordó a los diputados que la Fiscalía debe ser totalmente en su actuación porque es un requerimiento de confianza para la Comisión contra la impunidad acordada entre Naciones Unidas y Honduras. Un organismo internacional anticorrupción como la SISI, que se ha estado, digamos, procurando llevar a Honduras, solo puede trabajar adecuadamente y solo tiene, en mi opinión, sentido que la Organización de Naciones Unidas convenga con el Estado hondureño en instalarla en Honduras, si tiene como colaboradores o al frente a un Poder Judicial, una Corte Suprema que actúa de manera independiente y, sobre todo, un Ministerio Público, una Fiscalía que tiene que investigar. Jaime Arellano aconsejó a los políticos buscar criterios en común para no atrasar más la elección del Fiscal General y Adjunto de Honduras. Por insisto, un compromiso de cumplir del deber de ingratitud con quienes participen del proceso de nombramiento y con un deber de lealtad con las leyes hondureñas y con la ciudadanía. Las negociaciones entre Libre con el Partido Nacional, Liberal y el Partido Salvador de Honduras también pasan por el conflicto de interés de algunos legisladores señalados de corrupción, que temen apoyar a un fiscal con total autonomía por si les toca ser investigados. Gracias por ver el video.